Ya tenemos los números y ya están analizados los números. Carlos, ¿cómo imagina ese panorama? ¿Tenés algo, una noción de cómo? Verdaderamente hubo estado de total incertidumbre porque hay tantas mentiras que circulan que nosotros vamos a contribuir a derrotarlo. Bueno, Santiago, dale. Bueno, arrancamos directamente, vamos a los números, vamos con la primera platita, donde preguntamos el nivel de aprobación de las tres gestiones de gobierno. Bien. El primer dato que surge de ahí es que las tres están peor valoradas. Tienen mayor nivel de desaprobación que de aprobación. Por eso están primero los números en rojo, que es la desaprobación, que es mayor para los tres, que el nivel de aprobación. Que el nivel de aprobación. Ya hay un 72%, por ejemplo, de Cristina, dice que es alta la desaprobación. Pero hay que tener en cuenta que eso significa que 7 de cada 10 vecinos de Villa Libertador están desaprobando tanto a Cristina como a Mestre. Bien. En cuanto a la imagen positiva, es el gobernador de la Sotia, que tiene mayor imagen con un 42%, seguido por Mestre con 32% y con Cristina con 28%. Bien. Ahí estamos. Entonces, de acuerdo a la encuesta en Villa Libertador, esos son los datos de funcionarios. Exactamente. El primer dato, como decimos recién, es que los tres están desaprobados. Bien. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con los dirigentes. ¿Sí? Dirigentes y posibles candidatos. Bueno, ahí vemos que, al igual de lo que mostrábamos recién, todos tienen más de una imagen negativa que positiva. El primer dato que surge es que en un barrio popular como Villa Libertador, Olga Rubitor, tiene mayor imagen positiva que Juan Esquieles, el exgobernador. Bien. Eso es porque hay dos peronistas en disputa. Pero bueno, sigamos con el tema. Sigamos con el tema. Después otro datito que surge es que, por ejemplo, Luis Juez, en la décima, que era un bastión juezista hace unos años, está claro que ha perdido caudal de voto. O sea que el 72% tiene una mala imagen de él y un 27% tiene buena imagen. Bien. O sea que 7 de cada 10 dicen, no me gusta jueza. No me gusta jueza. Y después otro datito, para tenerlo en cuenta, Valdasi en Villa Libertador mide más que agua. Bien. 21% tiene imagen positiva Valdasi contra un 14% de agua. Estamos viendo imagen. Ahora vamos a ver la intención de voto que no tiene nada que ver con el... Esto es imagen positiva. ¿Cómo se construye un candidato en una elección? Primero se tiene que hacer conocido, después tiene que generar imagen positiva y el tercer paso tiene que lograr que esa imagen positiva se traduzca en voto. Bien. Vamos a ver la intención de voto. En la intención de voto en Villa Libertador quien está encabezando hoy por hoy es Olga Ruitor con un 21%. Pero recordemos que Olga tenía un 37% de imagen positiva. Claro. Es decir que no está capitalizando toda esa imagen en cada hora electoral. Bien. Exacto. En segundo lugar, aparece un candidato de juez. Como aún no tenemos el nombre de quien irá en la lista, medimos de ese modo. Le ponemos a la gente, le dimos la opción de un candidato de juez. O sea que tenemos primero a Olga Ruitor, después un candidato de juez y tercero es criartico en el 13%. Tercero es criartico en el 13%, así es. Después viene Valdas y con el 7% que también lo supera la intención de voto. Ahí nomás por un punto Oscar Aguat con 6% y luego un candidato que es una lista con 5%. Bien. Recién veíamos en la primera placa que las tres gestiones estaban, obtenían más calificaciones negativas que positivas. Sí, señor. Veíamos en los dirigentes que los dirigentes obtenían más calificaciones negativas que positivas. Sí, señor. En intención de voto vemos que el ninguno y el no sabe suma dos tiene el mayor cantidad de porcentaje que lo que suma el mejor candidato. Exactamente, que en este caso sería Olga Ruitor en Villa Libertad. Lo que sigue mostrando un divorcio de la sociedad con la clase política. Bien. Y finalmente en esta semana y se viene hablando mucho de cuál es el posicionamiento de Olga Ruitor. Se dice que la Unión por Cobra la quiere tentar, se dice que está coqueteando con el juez de sismo. Bueno, el votante Filo PJ debido a Libertador y vimos cómo está la elección ahí y ahí podemos ver que en el Fil, en los votantes Filo PJ es que Ariti esté empatando con Ruitor en 22 puntos. Estamos hablando del votante peronista, Carlos. Por eso después suma más independiente aparentemente Olga y es lo que resta es que Ariti después en el voto tiene la candidación de voto. Y como también está Ariti coqueteando con el juez de sismo hicimos lo mismo con el votante Filo Juez. Bien. Y ahí lo que observamos que en la siguiente placa que dentro de lo que es el voto Filo Juez el juez hicimos concentraria un 41% y Olga se devaria un 25%. ¿Qué significa? Que de cuatro votos que hoy son potenciales juezistas uno se los deva a otro. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Ha quedado sumamente clara con él la situación en Villa El Libertador. Lo vamos a hacer en todos los barrios de Córdoba a esta misma encuesta. Carlos, ¿te sorprendió algo? Afeo, trabaja así totalmente sorprendido por los dudos.